Hola chicos, solamente quería poneros esta pequeña introducción para explicaros que este vídeo es resubido. Fue el segundo vídeo que subí a YouTube y por desgracia hace un par de días lo borré sin querer. He estado debatiendo si subirlo de nuevo o no, pero la verdad es que es un vídeo al que le tengo muchísimo cariño, ya que aparte de ser uno de los primeros, era el que más visitas, más comentarios y más me gusta tenía. Así que nada, aquí lo tenéis de nuevo. ¡Dentro vídeo! Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Didi y esta es mi propuesta para los NYX Face Awards. Lo que necesitaremos para crear el cuerno será una cartulina, cola blanca, purpurina de color plata, un pincel o brocha, esparadrapo y por último unas tijeras. Y ya lo tenemos todo, así que vamos a comenzar. Lo primero de todo será cortar la cartulina en forma de triángulo. Seguidamente enrollaremos la cartulina en forma de cuerno. Yo cuando acabé de enrollarlo le puse un poquito de esparadrapo en el final, para que me fuese más fácil cortarlo. Sobre todo acordaros que el cuerno hay que cortarlo en diagonal, para que quede un poquito subido hacia arriba. A continuación lo que haremos será enrollar todo el cuerno con esparadrapo. Cuando ya lo hayamos cubrido todo, insistiremos un poquito más, desde el medio del cuerno hacia abajo, para que se vea un poquito más ancho. Ahora lo que haré será cortar unas pestañitas para que a la hora de pegárnoslo sea mucho más fácil. Lo siguiente que haremos será embadurnarlo con cola blanca. Y por último, echaremos la purpurina plata. Lo primero que hice fue echar un poquito de látex en el cuerno. Pero como vi que el cuerno pesaba demasiado para aguantarlo simplemente con látex, puse un poquito de cintas. Después de poner las cintas, agregué un poquito de látex, para que no se notase tanto el corte entre la cinta y mi piel. Después de esto, agregaremos base por todo nuestro rostro. Sobre todo insistiremos por alrededor del cuerno, ya que hay que cubrir toda la cinta. Echaremos corrector por todos los puntos altos de nuestro rostro, además de alrededor del cuerno, para seguir tapando la cinta. Lo último que hice para tapar la cinta fue poner purpurina por todo alrededor del cuerno. Comenzando el maquillaje, lo primero que hice fue poner sombra rosa por todo el lagrimal, llegando a la ceja y por debajo de la línea del agua. Después agregue el lila, hasta la mitad del párpado y por debajo de la línea del agua. Lo siguiente que hice fue poner sombra azul cielo hasta la sien, sobresaliendo la ceja y llegando hasta casi los pómulos. La última sombra que pondré será la azul marino, en el final del ojo y un poco repartida por la sien. Añadiré un poco de sombra rosa en la nariz, para darle un toque de color. Ahora haré un eyeliner alargado por el lagrimal y remarcado por debajo de la línea del ojo. Yo para este maquillaje de unicornio, decidí ponerme unas pestañas de fantasía. Y después de unos minutitos, el pegamento ya estaba seco, así que lo cubrí con eyeliner. Acordaros que después debéis poneros rímel, para mezclar las pestañas postizas con las reales. Y para darle más dramatismo, yo decidí poner pestañas postizas también en la parte de abajo. Lo siguiente que haré será poner unos brillantitos en forma triangular. Lo siguiente que haremos será poner purpurina en gel por toda la sombra azul. Yo para los labios utilicé un color rosita. Y después agregué la misma sombra azul cielo de antes, sin llegar a la mitad del labio. Para darle un toque de brillo, pondremos purpurina en la parte rosa del labio. Para crear la apariencia de unos pómulos más elevados, aplicaremos un poco de bronceador. Después, añadiremos un poco de colorete. Yo con este maquillaje, quiero que mis cejas no destaquen, así que las pintaremos de blanco. Para crear la apariencia de una piel más pálida y brillante, añadiremos purpurina en gel. Y por último, agregaremos laca a nuestro cabello, para que la purpurina se enganche mejor. Y este es el resultado. Espero que os guste y que le deis a like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!